Durante muchos años en San Francisco, Antioquia, vivieron con el horror de la guerra bajo los pies. Aquí sabían que en cualquier lugar los podía sorprender una mina antipersonal. La mina, ¿cierto? Entonces uno por eso le va mucho miedo. Hace unos 10 años era muy horrible. De primero no podía salir a los campos. La verdad es que uno se venía de la casita y uno no sería con mucho miedo que tal vez ni podría volver a la casita. Y las minas las ponían en una puerta de golpe o en una puerta de tranca o en un árbol. El riesgo de las minas antipersonal para centenares de familias empezó a desaparecer en 2008, cuando a esta región llegó un grupo de héroes de Colombia llamados desminadores. Como ustedes pueden ver aquí al fondo, se encuentra el cerro Alto del Indio, donde se comienzan las primeras tareas de mino humanitario. Se determinaron que la afectación del municipio está enfocada en siete veredas, donde se despejaron alrededor de 340.992 metros cuadrados libres de sospecha de minas antipersonales. Y en siete años nuestros héroes lograron que San Francisco pasara del miedo a la tranquilidad y la esperanza. Para mí lo más importante en todo este trabajo es que se le devuelven muchas esperanzas a la gente. Los campesinos salen, la alegría y la esperanza. Nos sentimos tranquilos gracias a Dios. Yo soy feliz, yo salgo y me voy para el pueblo, yo no pienso en nada ya, yo vivo tranquila, yo no siento miedo por nada. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.